Para mí éramos el mejor equipo de los Juegos Olímpicos, hombre por hombre yo creo que tenemos un equipazo y creo que por eso, y sé que ellos lo sabían, por eso salimos tan dolidos y tan frustrados de la semifinal porque en verdad que el tiempo va a decir y va a definir qué tan buena es esta generación pero para mí es la mejor y se hablaba hace uno o dos años que esta es la mejor generación y todos tienen minutos en primera y están consolidados pero en verdad que lo creía yo sabía que éramos un equipo muy muy fuerte para pelear en la media de diciembre